Hola que tal amigos yo soy Gabo Grimaldo y hoy elaboraremos gracias a arrocísimo un delicioso arroz con leche. Veamos cuáles son los ingredientes y el proceso de elaboración de esta receta. Los ingredientes para el arrocísimo con leche son dos tazas de arrocísimo fortificado, cinco tazas de agua o según se vaya necesitando, una lata de leche condensada, dos rajas de canela o canela en polvo al gusto, una cucharada de esencia de vainilla, una lata de leche evaporada, media taza de pasas opcional, 40 gramos de flan casero en polvo opcional, azúcar al gusto, pizca de sal. Iniciamos el proceso de elaboración de esta receta añadiendo dos tazas de arrocísimo fortificado y cuatro tazas de agua. Luego llevamos esta olla a una estufa a fuego medio. Una vez tengamos el arrocísimo fortificado en nuestra olla con agua añadimos una pizca de sal y dos rajas de canela para que se cocine hasta que el arroz esté blanco. Es importante destacarles que al momento que están cocinando el arroz hay que mantenerlo hidratado con el resto del agua para así evitar que se pegue al fondo de la olla. Ha llegado el momento de añadir la leche condensada y la leche entera. La vertemos, vamos a revolver e integramos todos estos ingredientes. Recuerden que ustedes pueden dar el toque de dulce de su preferencia añadiendo más azúcar. Es importante destacarles que las pasitas a preferencia de cada uno. Vamos a integrarlas bien y esperamos que la leche que le hemos añadido anteriormente se vaya a ir reduciendo un poco. Es importante que hay que revolverlos constantemente y mantener el fuego bajo. En este último paso del arroz con leche vamos a agregarle 40 gramos de polvo de flan para integrar el sabor de la vainilla, darle textura y a la vez un color aperlado a esta elaboración. El toque del flan le va a dar una textura cremosa a este arroz con leche que nos va a encantar al momento de refrigerarlo. Así que es un toque secreto que les estoy compartiendo a todos ustedes. Cuando hemos agregado el flan en polvo esperamos 5 minutos y apagamos el fuego. Procederemos a realizar el emplatado ya sea en envases individuales o una gran cacerola. Aquí tenemos nuestro emplatado del arrocísimo con leche. Recuerden que hay que tenerlo a temperatura ambiente para luego llevarlo a la nevera. Lo pueden almacenar en un envase grande o en envases individuales si desean tener un emprendimiento con este producto. Recuerden seguir las cuentas de arrocísimo para estar al tanto de recetas como esta o de nuevas elaboraciones que puedan aplicar en su emprendimiento.